hola vamos con nueva receta en esta ocasión una guarnición que hacen en francia y es la madre de todas las guarniciones el aligot vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner una olla al fuego con abundante agua añadimos las patatas y las dejamos hasta que pinchando con un tenedor no ofrezcan resistencia ya veis que las dejamos con piel y empezamos con agua fría y así quedará mejor mientras vamos a rallar el queso que utiliza un cantal francés se trata de que utilicéis uno que funda bien un gruyere podría ser también bien cuando las patatas están tiernas las escurrimos las pelamos y las pasamos por el pasa puré con la opción más fina podríais hacerlo a mano pero llevará algo más de tiempo y una vez ya tenemos el puré ponemos el cazo al fuego y añadimos la mantequilla será más fácil si está a temperatura ambiente pero no es imprescindible y ahora se trata de ir removiendo incorporando el resto de ingredientes cuando tenemos una mezcla homogénea podemos salpimentar seguimos removiendo después vamos a añadir los dientes de ajo machacados mejor que picados porque así no queda ningún trozo demasiado grande incorporamos bien a la mezcla y turno de la nata para cocinar removemos y finalmente añadimos el queso rallado las proporciones son muy flexibles y van a gustos si lo queréis más espectacular pues ponéis la misma proporción de patata que de queso y será algo más parecido a la fundí y bueno esto es así de fácil vamos ya a probar si queréis una apariencia más de queso fundido simplemente ponéis más queso y os quedará más elástico yo ahora se ha enfriado un poquito y entonces solidifica un poco pero vamos vamos a probar que es de lo que se trata para acabar para acabárselo a cucharada limpia y ponerse fino detalle muy importante el ajo le da un punto muy interesante y luego claro es algo muy muy cremoso y muy potente de sabor gracias al queso bueno es una guarnición que igual lo que hace es ensombrecer el principal cuando la guarnición está tan buena corres el riesgo de que la carne o el acompañamiento que lleve pues pierda protagonismo pero bueno a ver si os animáis a probar y me contáis que vaya bien hasta luego